Para instalar el GLAFISH en Eclipse, sería lo mejor bajar el GLAFISH de la página de GLAFISH. Se baja GLAFISH de la página de GLAFISH. Puede bajar la versión 4 o la que prefiera. Yo recomiendo bajar la versión que está en archivo zip, y multilinguaje, porque así por cualquier problema es más fácil que le tome el lenguaje de su sistema operativo. Para comenzar requiere JDK7. Yo sugiero la full platform, full jvd platform, el zip installer, multilingual, y le voy a bajar prácticamente. Este GLAFISH 4ML y todo eso. Entonces usted lo descarga. Bueno yo ya lo tengo descargado, pero ese sería el archivo. El GLAFISH 4, bla bla bla. Entonces en mi caso, lo tengo aquí ubicado. Digamos, lo tengo acá en Java, GLAFISH, GLAFISH 4. Y acá lo tengo, ¿verdad? Entonces, lo puede probar correr antes, haciendo más, ¿verdad? Prácticamente la instalación, digamos, vamos a hacer un proceso de instalación del GLAFISH, ¿verdad? Vamos a Work. Usted en su caso, lo puede descomprimir, si está en Windows, con una herramienta zip, ¿verdad? Bueno, entonces, yo acá lo voy a copiar. Creería que en mi download debería de estar, pero vamos a ver si es cierto. GLAFISH, quiero ver, GLAFISH 4, sí, aquí lo tengo. GLAFISH 4, ¿verdad? Lo copio por acá. Vale, entonces voy a crear una carpeta aquí de producción, digamos. Vamos a copiar, vamos a mover el GLAFISH por ahí. Vale, el GLAFISH se integra muy fácil con el NetBeans de un solo, ¿verdad? Lo trae ya, ¿verdad? Pero si usted quiere integrarlo con el GLAFISH, solo copio el zip en algún lado, lo descomprime, ¿verdad? Lo descomprime. En Windows solo le da clic derecho, extrae extract hero, ¿verdad? En la carpeta que usted lo tiene. Aquí voy a borrar ya el instalador porque ya no lo voy a utilizar para que no me ocupe mucho espacio. Vale, entonces acá usted se mete la carpeta. Ahí hay una carpeta BIM, ¿verdad? Bueno, primero se ve la versión de Java, tiene que ser al menos como se llama, la 7 sugieren para este. La 7 es superior, pero yo tengo la 1.8, entonces con ese voy a trabajar. Entonces yo le digo asadmin, ¿verdad? Start, domain, domain1 es el que trae por default, ¿verdad? Entonces con ese levantaría, quiero ver. Start, domain. Asadmin, start, domain es unido. Ahí se me equivoqué. Domain, domain1. Y de esa manera él va a tratar de iniciar el servidor de aplicaciones. Esperamos unos segundos. Va, entonces ahí lo abrió, ¿verdad? Entonces de manera que aquí ya lo va a tener listo. Vamos, localhost. 48, 48, 48. Ahorita está sin seguridad, le puede poner seguridad luego, ¿verdad? Ahorita para desarrollos no utilizaríamos la seguridad, digamos, pero para producción sí, ¿verdad? Entonces ahorita entramos. Está cargando, ¿verdad? Podemos ir avanzando un poco abriendo el Eclipse, ¿verdad? Yo creo que tengo un Eclipse por acá. Esto del que estoy utilizando es uno que ya trae mi distribución Arch Linux, ¿verdad? Pero ese lo puede descargar usted de algún lado, ¿verdad? Entonces tenemos este el... Quiero ver. Bueno, sí le estoy mintiendo. Creo que tengo una copia que descargué, ¿verdad? Bueno, la tengo por acá. Tengo un Eclipse por acá que es un WTP, ¿verdad? Vamos a ver este Eclipse que tenemos por acá. No recuerdo qué versión será. Ahí no va a salir, ¿verdad? El Kepler es. ¿Verdad? Es la versión WTP. Entonces la estoy levantando, ¿verdad? Aquí yo creo que ya nos terminó de cargar el GLAFISH. Ahí ya está listo, ¿verdad? Acá lo que aquí en el server config, para mientras carga mi Eclipse, ¿verdad? En el server config, en lo que es la configuración de la JVM. Ahí podemos hacer algunos pequeños ajustes. En modo client, sino que en modo server, ¿verdad? Bueno, ahí me está abriendo ya de... Como se llama el Eclipse, ¿verdad? Entonces voy a utilizar por acá mi carpeta de trabajo y una que se llamaba producción. Ahí va a ser nuestro... A ver... Hay una carpeta que creamos que se llamaba producción. Esa vamos a utilizar... Vamos a ir a poner Workspace. Esa vamos a usar. Acá como les he explicado, o sea, en vez de la opción menos client, utilicemos la opción menos server, ¿verdad? Y aguardemos acá. Eso nos va a pedir que reiniciemos el... ...desde acá, o si no, desde la terminal también, ¿verdad? Ahorita, todo lo que se reinicia, ¿verdad? Entonces nosotros podemos venir acá y ajustar los plugins necesarios para poder trabajar con el Eclipse, ¿verdad? Ahorita el Eclipse se está comportando un poco un tanto raro. Vamos a esperar tenerle un poco de paciencia, a ver si se recupera. Va, aquí nos dijo ya que quiere reiniciar. Va, que reinicia. Ok. Es un problema, aquí tengo unos plugins que tenía. Va. Ahorita sí, es el Java IDE for Web Developer, es el WTP, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, prácticamente aquí en la parte de los servidores habría que agregar, como se llaman, los servidores, ¿verdad? Bueno, hay que combinar la perspectiva primeramente a la de WTP, ¿verdad? O de Java IDE, que es la default que trae, pero yo también tengo esta herramienta para otros desarrollos de otras tecnologías. Entonces acá ya está lo de server, ¿verdad? Y configuramos, ¿verdad? Entonces necesitamos agregar un servidor que sea el servidor Gladfish, ¿verdad? Entonces, creo que ese no aparece aquí por default, ¿verdad? Entonces, aquí le vamos a decir, vamos a bajar additional servers. ¿Verdad? Entonces ahí va a venir el servidor Gladfish. Que ese nos va a permitir, eh, el plugin, pues, ¿verdad? Entonces que este Gladfish Tool sería, ¿verdad? Ahí hay más, ahí hay más, más servidores, ¿verdad? Que podemos utilizar, ahorita hay Gladfish Tools. Aceptamos, ¿verdad? Le damos Finish, ¿verdad? Le damos OK. Y ahorita lo está descargando. Voy a reiniciar el ID. Ya cuando el ID reinice, entonces vamos a poder hacerla, utilizar el Gladfish que tenemos, ¿verdad? Bueno, yo no sé si el Gladfish logró reiniciar, acá podríamos nosotros intentar volver a entrar, a ver si se logró reiniciar el plugin. Sí, ¿verdad? Ya se reinició. Entonces, esperamos a que termine de cargar el Eclipse. Va a ir. Podríamos agregar el Gladfish, porque como ya agregamos el plugin, ¿verdad? Este, hagámosle caso omiso, ¿verdad? A este mensaje, entonces ya venimos acá, nuevo servidor. Debería aparecer, ¿verdad? Entonces aquí estaba, Gladfish 3.1 y 4, sería nuestro caso, es el 4. Va a estar en localhost, ¿verdad? Siguiente. En default JRE, que yo creo que es, voy a utilizar el JK18. Y aquí el directory, buscamos el directorio. Yo lo tengo acá montado en work. Lo tengo montado en la carpeta esta, bueno, por modificado. Y este sería el Gladfish, la carpeta principal donde está instalado. Va, entonces, y aquí nos dice, quiero ver, no lo encuentra, dice. Tendría que ser, creo que hasta acá, hasta el path de Gladfish. Sí, ahí ya lo encontró, ¿verdad? Ese sería, ya nos encontró el Gladfish 4, le damos siguiente. Bueno, aquí, o sea, realmente no tenemos configurado ningún usuario, ni password, ¿verdad? Para ese servidor. Se puede configurar, ¿verdad? Quizás eso es lo que necesite y quizás por eso le va a estar fallando, me imagino. Bueno, entonces, si es el caso, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos venir acá, ¿verdad? Al dominio. Y como se llama ahorita la consola del DAS, no está activada la seguridad, ¿verdad? Entonces podríamos ocupar algún alias de contraseña, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a ponerle una contraseña en la administradora, ahorita no lo tiene, ¿verdad? Entonces, vamos a poner así algo así como welcome1, digamos, ¿verdad? Welcome1, welcome1, y lo guardamos, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿cómo se llama? Me voy a desconectar, ¿verdad? Vamos a ver. Va, entonces, acá ya nos habilitó la seguridad, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a utilizar aquí admin. Estoy probando la configuración. Welcome1, y probamos. Va, ahí está, ¿verdad? Entonces ya sabemos que ese es el password que vamos a utilizar. Ven, regresamos al Eclipse, y habilitamos la seguridad. Entonces le vamos a dar acá, welcome1, le damos siguiente. Ahorita no tenemos ningún proyecto, de eso hablamos finish. Va, y aquí ya nos detectó que está iniciado, entonces. O sea, de hecho, nosotros podemos pararlo desde acá, ¿verdad? La creería, sí, tiene aquí para pararlo. Entonces, ahorita lo está bajando, ya lo bajó, ¿verdad? Lo podemos subir nuevamente. Le decimos start. Ahorita está iniciando, ¿verdad? Espero que no haya ningún problema. Yo con Eclipse no lo uso mucho, pero... O sea, es una buena herramienta. Va, aquí está ya. Sí, ya funcionó, ¿verdad? Entonces hoy creemos una aplicación de ejemplo para ver que todo esté bien y que esté trabajando. Aunque sea algo sencillo, un JCP o un servlet o algo. Vamos a decir otro. Vamos a crear una aplicación web dinámica. Vamos a crear una aplicación web dinámica webproject. Va, y aquí le vamos a decir, este se va a llamar holamundo classfish 4. Va, y entonces ya nos detectó el runtime, va, en classfish 4. Y quiero ver la versión de... La última de web sería, ¿verdad? Aquí en mi caso, como mi pantalla es algo chiquitilla, no tenía aquí el botón de next, ¿verdad? El siguiente. La carpeta se va a llamar webcontent y que me genere el deployment de Scripter. Porque en la plataforma ya desde el Java 6 hasta Java 7 ya no incluye web de XML por default. A menos que usted le especifique, ¿verdad? Entonces, lo vamos a poner, ¿verdad? Para que sea como una aplicación web estándar. O sea, como se utilizaba antes con descriptor web y todo. Aunque actualmente se usa siempre, pero... O sea, ya no es obligatorio. Puede ser a pura anotación que usted lo configure, ¿verdad? Ahorita está intentando crear la aplicación, ¿verdad? Entonces, esperemos que esté instalando unos facettes para Gladfish. Va a estar, ¿verdad? Entonces, de hecho yo no sé si ya le publicó la aplicación. Quiero ver. No, ahorita todavía no, ¿verdad? No la hemos publicado. Veamos si nos creó algo por acá en la parte de webcontent. Creo que solo no tiene nada. Entonces, podemos crear aunque sea un servlet o algo, ¿verdad? Aquí en JavaResources, podemos crearnos un servlet nuevo, ¿verdad? Y le decimos acá otros. Y acá debería haber un servlet. Acá está un servlet, por ejemplo, next. Y quiero ver JavaPakash. La vamos a poner org.xtquan.samples.servlets. Y el nombre de la clase HolaMundoServlet. Y quiero ver. Siguiente, ¿verdad? ¿Cómo vamos a publicar el nombre del servlet? Va a ser HolaMundoServlet. Y el mapping. Aquí puedo corregir este mapping. Digamos que solo le voy a poner Hola al mapping, ¿verdad? Al path. Hola. Y quiero ver aquí la descripción. HolaMundoServlet. Todo esto lo va a agregar al descriptor, ¿verdad? Debería. Vamos a finish. Va, y nos creó un servlet sencillo, ¿verdad? Creería yo que en el descriptor lo tuvo que haber agregado, ¿verdad? Acá en el webinfo, webxml, ¿verdad? Bueno, no, ¿verdad? Entonces va pura anotaciones lo generó. Quiero ver si lo generó con anotaciones. Sí, como una, ya, como Gilglaffich soporta anotaciones, pero entonces ya lo hizo. Y entonces acá nosotros podemos escribir en el doget, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, ¿verdad? Aquí podemos decir, ¿verdad? Sí. Vamos a generar un printwriter, ¿verdad? Este sería, hello, para poder escribir. Aquí la vamos a decir, response.getWriter. Y qué más, bueno, response.setContentType. Aquí debería ser algo así como, ex.html, ¿verdad? Y ya empezamos a escribir, ¿verdad? Y aquí decimos, bueno, mira, vamos a capturar, vamos a poner un parámetro, el nombre, digamos, del usuario, string, usuario, igual, vea, entonces le vamos a decir, este, request.getParameter, y aquí le vamos a decir, este usuario. Va, entonces aquí validamos, vea, si este, como se llama, usuario, va a ser diferente de null, y además va a cumplir que el usuario, la longitud de luz, sea mayor que cero, ¿verdad? En ese caso vamos a hacer lo siguiente, ahí, bueno, vamos a poner el elcio y un sol. Bueno, en el caso ese podemos mostrar acá, ¿verdad? Este, empezar, bueno, aquí antes de, podríamos comenzar a escribir, ¿verdad? Out.println, y empezamos aquí a escribir el html, digamos, html, voy a ir header, vea, el título, aquí, hola mundo, cerramos el título, el header, vea, y por acá al final se, el, o.println, y cerramos acá el, html, vea, bueno, aquí me hizo falta un punto y coma, vea, va, y acá ponemos, vea, este, escribimos algo así como, out.println, y aquí le escribimos con h1, por ejemplo, hola, a ver, le ponemos hola, dos puntos y el nombre del usuario podría ir acá, perfectamente, el usuario, en caso contrario, podríamos escribir siempre con h1, podríamos cambiarle un estilo en cascada para decirle que no, o sea, que este, hola, usuario anónimo, por ejemplo, hola, usuario anónimo, no creo que hoy va a tilde, pero no me acuerdo dónde, y acá le podemos poner un style, igual, ¿verdad? aquí hay que escapar esto, ¿verdad? con las flecas, aquí le ponemos style, color, dos puntos, red, digamos, y podemos utilizar el mismo style arriba para ponerlo verdecito o azul, digamos blue, para decir que está todo bien, lo guardamos, ¿verdad? y ahí tenemos, vamos a accesarlo vía get, entonces, y aquí le decimos run on server, ¿verdad? y nos dice que tenemos nuestro graphish, siguiente, y vamos a hacer el deployment, no debería tardarse mucho, un simple servlet, bueno, ahorita no pusimos página inicial, bueno, entonces, nosotros sabemos que está mapeado en hola, entonces, ahí nos dice, hola, usuario anónimo, pero si yo le paso el usuario, le digo, ah, el usuario xtequan, que es mi usuario, ahí está, hola, xtequan, y aquí, tal vez, lo único que tendríamos que tener un poco de cuidado, que agregarle una página de index, bueno, acá agreguemos una jcp bonita, entonces, sería, quiero ver dónde es, new, jcp file, y le pongamos la página de index, digamos, siguiente, y que vamos a utilizar, bueno, solo html, sencillita, acá, aquí podemos ponerle el título, y le damos hola mundo, bienvenido al portal, o no sé, así sería, finish, y ahí está, entonces aquí ahora le ponemos, bueno, aquí se me borró todo, y aquí ya le ponemos, como se llama el enlace, para que pueda accesar con el usuario, y aquí le decimos, que va a accesar a hola, hola, de manera anónima, hola, hola, usuario anónimo, podríamos poner un honor de release, y aquí con un list item, voy a manejar un list item, acá, y el otro, para el usuario, o la usuario, por ejemplo, o el usuario que ustedes quieran, aquí le pongo, hola, me pongo usuario, igual, lo guardamos, no sé si habrá refrescado realmente, vamos a ver, vamos a ver si lo publicó, no, todavía no, vale, va, entonces creo que ahí en ese caso, no sé si, habría que agregarlo acá, como el default page, welcome file list, ese sería, y quiero ver, no sé si en el descriptor de GLAFISH, se podrá agregar eso, no, no, no se puede, aquí lo más que podemos hacer, es volverlo a, a publicar, verdad, o darle otra vez, room en server, a ver si con eso, lo sube otra vez, hoy si, miren, va, entonces, el usuario anónimo, o el usuario, y con Xtquan, el usuario Xtquan, ese sería el pequeñito ejemplo, el pequeño ejemplo, que para contestar la pregunta, y el compañero, que necesitaba configurar GLAFISH, en Eclipse, hasta aquí vamos a dejar el video,